Los audífonos auriculares, celulares quedan totalmente prohibidos. La pérdida del año, la pérdida total de los estudiantes, el encuentro de amoríos, noviazgo, todo se debe es por esos celulares. Entonces, para que familia queda totalmente prohibido en el manual de convivencia traer ningún tipo de tecnológico, ningún celular. Prohibido a partir de mañana, prohibido. No se aceptan estudiantes con celulares, no se aceptan estudiantes con pachuca, no se aceptan estudiantes con pételes de todos los colores, no se aceptan estudiantes con pelo largo, ni con peles de todos los colores, ni con piscis, ni con nada, ni con joyas finas. La institución no responde con esos escuelas. Los estudiantes o los padres de familia que la libre personalidad, como yo le decía a un padre de familia, ¿cómo así? La libre personalidad de que yo sea una persona de bien, no una persona con esos cabellos largos, morados, rojos, verdes. El estudiante que no sirva, pues la institución educativa de Misael Pastrana Horrero, simplemente no le sirve. No le sirve, no matricule, no obligue a su hijo. Si su hijo no se quiso cortar el pelo, simplemente oiga el dinero de la institución. La institución no le sirve, lléreselo para cualquier otra institución, pero le vamos a poner disciplina a la entrada en la formación y en la presentación personal. Entonces, eso yo quería y no lo esperaba, sino esa asamblea general para decirle que esto, papi, papi. Gracias. Gracias.